Bienvenidos a otro video más de aquí, la embolsada de los víveres, ¿verdad? En esta bolsa, que es la segunda bolsa, lo que contiene es complex, galletas, leche y papel. Por acá también está la bolsa principal y la más grande, ¿verdad? Aquí está. Esta lo que trae, lo voy a ver aquí porque peso más rico. Lo que trae es arroz, azúcar, frijol, salsa natura, cremora, café, aceite, salsa dulce, algunos espaguetis y sopas. Eso es lo que trae esto. Y también sopa de gallina criolla. Eso es lo que trae esta bolsa. Bueno, pues entonces así es como iniciamos, Mucha. Un último video. Ya no, ya no. Entonces. Va. Miren, acá ya tenemos la segunda bolsa que Daniel explicó. Vean todo como se ve, bien bonito todo. Y por acá siguen los chicos. Hola chicos, ¿cómo están? Bien, bien. Por acá vengan trabajando. Cansados. Porque hoy fue un día muy largo para nosotros. ¿Verdad que sí? Sí, pero siempre trabajando con buena actitud. ¿Han habido otros días que son mucho más largos? Ah, es que lo que pasa es que los otros, porque un grupo se dividió, ¿verdad? Ajá. Andamos, andamos más cansados. Te enviéle un directo, Charly. De verdad que no te extrañé, mi amor. Ah. ¿Qué no estuviste conmigo? Va que sí. Ya no hay nada. Ya no. Bueno, entonces, así es como vamos por acá. Entonces. Sí. Ajá. Y también queremos agradecer a las personas que se comunicaron acá con los chicos. Tenemos a la familia González Gutiérrez que se comunicó desde hace ratos con Sandrita. ¿Va, Sandra? Sí, ellas fueron que abrieron nuevamente la campaña, ¿verdad? Ah, sí, Merito. Sí. Con 700 que sales, ¿verdad? No me acuerdo, yo creo que fueron 120 dólares. Oh, 120 dólares. Es que este es otro. Ah. Son 200 dólares de la vez pasada. ¿Entonces mandaron dos veces o no? Sí. Porque ahorita recientemente mandaron, ¿verdad? Sí. Son 200 dólares. Ah. Es que la familia González Gutiérrez ya había mandado una vez para esto, ¿verdad, Pimpocho? ¿O fue para la campaña pasada? Fue para saber. Yo medio me acuerdo que enviaron para esto, pero no sabía la cantidad exacta, ¿verdad? Ah. Ah. La vez pasada fue la campaña número 5 para que lo sabrán. Ah. Hicimos el video allá. Ajá. Ah. La campaña número 5. Sí, pues. Y ahorita es la sexta, que también apoyaron. Ajá. Sandra, ¿no tienes tu teléfono ahí para que mires cuánto mandaron exactamente? Y también con la potre se comunicó una suscriptora, ¿verdad? Sí, la hice con todo ese, mandó 100 dólares para los libros. 100 dólares. Ah, ok. Entonces, con Pimpocho también se comunicaron otros suscriptores. Y... Que mandaron... Uno de ellos es el canguro, ¿verdad, Pimpocho? El canguro mandó 5 mil questales. Fernando de Sunil mandó 1 mil questales. Y... Jacqueline, la cubana, mandó 750 questales, ¿verdad? Ajá. Tiene toda una cantidad de 100 dólares también. 100 dólares. Bueno, pues, entonces... Y ahorita, pues, Sandra va a venir. Va a traer el dato exacto de lo que mandó ahí la familia González. Disculpenme, familia González, que a veces se le olvida uno, no lo carga así como en la mente, pero ahí lo tenemos anotado. ¿Verdad? Entonces, para agradecerles ahí, también mencionar la cantidad que mandaron. Muchachas, y les cuento... Les cuento de que yo compré un pastel para comerlo ahorita mismo... Y un pastel para mí. De tres leches. Sí. Ajá. Un pastel para mí y para mí también. Ajá. Es que como yo sé que también aquí a los niños les gusta el pastel, y entonces decidí comprar el pastel, no solo para los niños, sino que también para compartir con todos ustedes. ¿Y mi familia? Dice, este, que mandaron ciento veinte, ciento veinte dólares, son para la séptima campaña. Sexta. Esta es la sexta. Sexta. La sexta. Hay un número seis ahí. Vaya. Cuando es seis, se dice sexta o sexto. Es que ese día mandó para mi mamá. Ajá. Para comprarle unos vlogs para lo de su casita. Exactamente. También mandó ciento cincuenta que era para la casita de Alfonso. Ajá. Y mandó ciento veinte dólares para la campaña de los víveres. Ajá. Y mandó setenta dólares para la luz de doña Raquel. Así es, la luz de doña Raquel ya se publicaron los videos. Así que muchas gracias ahí a la familia de González Gutiérrez. Cuando mandó toda esa ayuda, mandó para la, para el inicio de la construcción de la casa de doña Santos. Mucha, póngase para acá un poco, ve. Eh, porque ahí está un poco sin color. Ajá. Y mandó para la Raquel, para el Alfonso, para la, para la, eh, la campaña de víveres. Y, pues, todo está muy bonito, va. ¿Ya terminamos, mucha? Sí, fíjate que ya, este, pues, ahorita se nos faltan unas bolsas nada más y se finaliza. Ok. Va, entonces ya falta poco. Mucha, si quieren, van a traer el pastel y lo comemos de una vez. Va, pues, la verdad es que agradezco hoy día a todos los escritores, ¿verdad? Y gracias, muchachos, por esta nueva campaña. Para mí, eh, esta es la, digamos, que cuarta, ¿verdad? Se publicó el tiempo, pero las otras dos a través no estuve. Pero ha sido una experiencia muy linda. Y la verdad es que, incluso, eh, en una campaña de ellos, de Coteno, estaba acá en el canal. También yo fui beneficiado con una bolsa que me dieron. Eh, en ese tiempo yo también estaba sin trabajo y todo. Y luego ellos fueron conocidos los escritores y pidieron que, que me den la oportunidad de mi trabajo, ¿verdad? Y muy agradecido a las personas que, que pidieron que entrara a trabajar. Y también gracias a vos, Charlie, ¿verdad? Y saludos a todos, muchachos. Está bueno, Alfonso, no hay pena. Aquí estamos para ayudar cuando se puede y cuando Dios nos da la oportunidad. Entonces, y nada más para volver ahí a recalcar lo que ya mencionamos. Una bolsa. Alguien que pueda ir a traer el cartón de huevos, que agarre una bolsa y la otra, para mostrar cómo va a ir completamente una entrega a cada persona de escasos recursos. Entonces, miren, vamos a enfocar aquí a la Bere, Alfonso y la Potra. Así es como se le va a entregar esta vez a cada familia. Un cartón de huevos, una bolsa que contiene, Alfonso. Papel, leche, galletas y cofre. ¿Y la siguiente bolsa, Cati? La familia contiene frijol, arroz, azucar, saquita natura, saquita ketchup, aceite y sopas en vaso y sopas de sobra. También contiene café y cremora. Ok, bueno. Entonces, la que tiene Luis y Daniel son los mismos. Eso es de leche, papel, galletas, cofre. Bueno, pues. ¿Esto es de qué más? De todos. Va a quedar de todos. Sí, de todos, para compartir. ¿Te ayudo? Va a ser para compartir. Va. ¿Qué? ¿Qué queremos hacer? De a cinco perros queremos hacer. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, seis, siete, siete, nueve, treinta, seis, veinticinete. 24, 24, 25, 26, 27, 27, 28. ¡Aquí está! ¡Ay! ¡Aquí está! ¡No! ¡Aquí está! ¡Esto no es tu plan! ¿En dónde quieres morder? ¿En tu pedazo? Yo me siento cansado ¿Cansado? ¡Oh, sobre! ¿Y de qué? ¡No! Si no, yo voy a hacer la lámina también. ¡No! 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 ¡Ya está todo acabado por eso! ¡Sí! Entonces miren, vamos a finalizar y... aquí nuestro video, nuestro segundo video de la campaña de Vibres, sexta campaña con los niños. Compramos un pastel y pues decidimos comerlo aquí entre la familia, entre el grupo. Soy Chapin. Y Jacqueline que nos acompaña también. ¿A quién le gusta? ¿A quién le gusta el pastel de tres leches? ¡Yo! ¡Yo! Entonces, bajo la lluvia logramos terminar. Vean, aquí están todas las bolsas de cereal. Allá están todas las bolsas que vamos a entregar de Vibres. ¿Qué es? ¡Hasta! ¡Mira tuña Gana! ¡Ja, ja, ja! ¡Casta con el estilo! ¡Ven a ver a Raúl! ¡Raúl! ¡Ah, viene! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Miren, lloviendo, iniciando a llover y terminado miren... ¡Todo Kalix! Bueno, bueno Entonces Algo que quieren agregar Para finalizar el video chicos Y gracias a las personas Que mandaron para estos videos Que de los videos Y yo solo voy a multiplicar Esto tenga los 100% Eso Bueno pues Bueno pues chicos Nos vemos en un próximo video Bye